Portero australiano Andrew Redmayne escondió botella con apuntes de Pedro Galese durante los penales. El portero Andrew Redmayne no solo fue noticia por su papel en el Perú versus Australia por el repechaje de Qatar 2022. En redes sociales también dio de qué hablar por desaparecer los apuntes de Pedro Galese en plena tanda de penales, aprovechando que el guardameta nacional se preparaba para tajar un lanzamiento. La repudiable acción se produjo durante la tercera ejecución de los Soserros a cargo de Cried Goodwin. Mientras el pulpo estaba atento mirando al frente, el guardameta australiano tomó una botella donde Galese tenía escritas referencias de los pateadores rivales y la arrojó detrás de las vallas publicitarias dejándola fuera de su alcance. En las imágenes de transmisión del partido se logra ver a Redmayne caminando cerca a los paneles con una botella en su mano izquierda. Luego la dejó caer haciéndose el distraído, un acto repudiado en redes sociales por hinchas de la selección peruana. Galese, arquero y capitán de la bicolor calificó de un momento bastante duro la derrota del combinado bicolor frente a Australia en el partido de pesca jugado en Doha por el Mundial de Qatar 2022. El arquero habría jugado sucio, lo que pudo generar desventaja para la selección peruana. ¿Crees que estos datos eran de suma importancia para el arquero de nuestra bicolor? Te invitamos a dejar tus comentarios abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.